He tirado la ropa que no uso y me voy a cortar el pelo Estos días no me siento como yo Dejaré el alcohol por un tiempo, no creo que dure mucho Necesito dormir, lo sabe Dios Cambios que te vuelven medio loco, pero no cambiarte está matando Todo saldrá bien si lo intentamos Momentos con los ojos entreabiertos y has pensado en estos cambios Todo saldrá bien si lo intentamos Trataré de dejar de mal pensar, al menos lo voy a intentar Pero necesitaré ayuda Pero es triste que esté en la rutina día tras día La vida no es fácil, no, intenta vivir más la vida Cambios que te vuelven medio loco, pero no cambiarte está matando Todo saldrá bien si lo intentamos Momentos con los ojos entreabiertos y has pensado en estos cambios Todo saldrá bien si lo intentamos Cambios que te vuelven medio loco, no, intenta vivir más la vida Pero no cambiarte está matando Todo saldrá bien si lo intentamos Momentos con los ojos entreabiertos Y has pensado en estos cambios Todo saldrá bien si lo intentamos ¡Suscríbete al canal!